hola amigos de youtube muy buen día para todos bienvenidos un día más aquí al canal muchísimas gracias a todos por ver este vídeo y también os doy las gracias a todos los que estáis llegando nuevos gracias por uniros a esta maravillosa familia que ya somos y bueno hoy os traigo el otro día la semana pasada os dejé lo que es la decoración de la estación de chocolate amigos y hoy ya toca lo que es la decoración completa de nuestra cocina entonces yo espero que os guste el vídeo que me dejéis vuestro like y por favor compartidme el vídeo para que vayan creciendo las visualizaciones y esto ayude a crecer al canal y nada ya dicho todo esto vamos a comenzar con la decoración que os confieso que nunca he decorado mi cocina por navidad es el primer año que estoy decorando la cocina por navidad amigos y bueno estoy bastante emocionada porque no soy mucho de decorar la cocina como os dije ya en la decoración de otoño vale pero no sé me siento súper a gusto con este toque navideño que le di de verdad estoy emocionada entonces yo espero que os guste el resultado y vamos ya a ponernos con el vídeo amigos bueno amigos estamos ya en este rincocito de aquí que como os dije en el vídeo de la otra decoración anterior aquí suelo poner yo el escurre platos porque normalmente los platos los lavo en el lavavajillas vale aunque también es cierto que los lavo a veces yo a mano pero la mayoría de veces como no tengo tiempo los suelo meter a lavavajillas pero hay cositas como sartenes ollas etcétera que no pueden ir a lavavajillas y entonces lo pongo a escurrir aquí en un escurre platos entonces si yo tengo que poner aquí mi escurre platos que no lo tengo aquí siempre lo pongo para esas cosas y luego lo quito porque es una cosa que estéticamente a la vista no me gusta mucho que digamos si yo pongo aquí mucha decoración luego no voy a tener sitio para poner el escurre platos vale amigos entonces lo que voy a estar colocando es algo muy sencillo vale este jarroncito de pino natural las vallitas son de mentira pero el pino es natural amigos y os confieso que lo puse sin agua porque lo puse sin agua pues porque el año pasado descubrí que corté unas ramitas de estas para decorar la mesa no sé si fue por nochebueno o algo así y luego esas ramitas las dejé decorando en un rinconcito y es que duraron una barbaridad entonces me di cuenta de cuando lo ponía en agua se estropeaba muchísimo más rápido que así entonces lo voy a colocar por aquí amigos así en esa esquinita tengo esta tablita que es del año pasado lo compré en mi tienda de decoración favorita vale y bueno ya ni me acordaba de ella la encontré de casualidad y bueno que la voy a colocar aquí en la cocina y como no se va a sostener de pie voy a poner un vasito así vale y la voy a colocar ahí amigos por último voy a colocar esta vela que está usada como podéis ver vale las velas blancas suelo usarlas normalmente y lo único que hice para darle un aire así un poquito navideño pero que no quedase muy recargado fue ponerle una estrellita de fieltro y con una cuerdita de estas delgaditas vale así y esto va a ser lo único que incorpore en este espacio si retiro la velita así un poco para atrás aquí me coge el escurre plantos y puedo escurrir lo que lave perfectamente sin necesidad de quitar nada veréis en esta sopera blanca siempre tengo estas plantitas me gusta muchísimo vale entonces quise darle el toque navideño porque en otoño le puse una calabacita y ahora le quiero poner un toque súper súper simple que va a ser un renito de estos así de madera en rojo se lo voy a poner como por aquí nada más para darle así ese toque alegre pues pues a la plantita amigos así y lo voy a dejar por aquí bueno lo siguiente que voy a estar colocando va a ser estos estos botes vale que yo misma hice son un DIY mío ya os los enseñé en instagram si voy a colocar también esta jarrita así muy simple una jarrita blanca también le voy a colocar este otro botecito más pequeño así por aquí una agrupación de tres amigos que quedan muy muy bonitas también podéis ver que puse ya este guante vale esta manopla de cocina que es así en tonitos en beige y con letritas que bueno tenía otra y ahora para navidad coloque esa para decorar la puerta del horno voy a estar utilizando estos dos pañitos vale son pañitos para cualquier estación vale simplemente para una cocina que se decore en rojo vale y también se hacen navideños pues por tener estos tonitos así se los voy a colocar aquí a la puertecita del horno amigos bueno amigos hice esta coronita vale súper sencilla eucalipto de artificial y vallas rojas precioso le puse este lacito así simple en un tono muy simple vale y esta la voy a colocar aquí encima de la de la campana de la cocina vale porque como digo siempre yo siempre siempre viendo estos vídeos que ponen una corona encima de la campana unas coronas en la ventana y a mí es que me chifla entonces pues nada ya estamos a eso pues vamos a hacer las cosas bien y vamos a poner una coronita encima de nuestra campana vale amigos bueno estamos ya aquí en la puerta del fregadero y ahí también me gusta poner unos pañitos navideños tengo estos del año pasado que son de al campo vale y me gustan la verdad un montón veis son así y son a juego tiene este de con santa claus veis y un redito y lo voy a estar colocando pues por aquí amigos lo voy a dejar así más o menos bueno lo siguiente que quise decorar con el pastelero siempre tengo aquí algún pastelito alguna magdalena o bueno algo dulce casi siempre hay pocas veces se ve vacío y me gustó darle este toque navideño como veis no sé se me hizo súper cuco nada más que con un trocito de rama de mentira y unas vallitas rojas y un lacito y no sé se ve súper mono detallitos tontos pero que se hacen muy coquetos a la hora de decorar y de verdad que da gusto entrar a un sitio y ver así pequeños detalles tontos como lo digo yo pero que quedan muy muy lindos amigos y bueno estamos aquí en esta zona vale que es la zona del mueble emufer yo aquí no me gusta poner mucha cosa porque realmente por navidad nochebuena fin de año estas fiestas así cuando las pasamos aquí o cuando tenemos una comida familiar o lo que sea pues en esta zona suelen poner muchas cosas por ejemplo los postres, las bebidas, la cubitera con hielos bueno estas cositas que se suelen poner así entonces aquí no me gusta sobrecargarlo tengo este fruterito así de dos pisos vale que se hace súper navideño no lo compré por navidad pero se hace súper navideño y lo voy a dejar aquí lo voy a dejar vacío y os explico por qué porque luego cuando tengamos una fiesta navideña pondremos aquí pues unos bombones, turrón, bueno estas cositas así entonces nada lo voy a dejar así vacío coloqué estos dos cuadritos que luego os los voy a enseñar de cerca vale que no es lo que a mí más me apasiona porque yo aquí prefería hacer una composición con varios vale o ponerle dos más grandes pero esto los tenía del año pasado y bueno la verdad no tengo mucho tiempo, ando muy liada siempre y no tuve tiempo ni para descargar unas láminas en internet y hacer unos cuadros, es que no tuve mucho tiempo amigos porque bueno ando con la decoración de la sala también para grabar los vídeos y tengo todo patas para arriba y de verdad que no tengo tiempo para nada entonces pues decidí poner estos que son del año pasado como os dije y bueno pues le hacen un pequeño apaño para sacarlos que tenía antes que no tenía nada que ver con estas fechas nada más que por eso, que a poco más lo dejo sin nada, así la pared limpia y nada más y bueno luego tengo esta bantejita que la tengo siempre aquí con estos dos botes, esto lo voy a dejar igual y este pinito vale que es un pino súper simple más bien feucho y este lo compré en Carrefour hace hace unos años a lo mejor cinco años o así y bueno como estaba muy bien de precio no recuerdo ni cuánto, a lo mejor me costó tres euros o cinco no sé y lo cogí bueno como estaba feucho como os dije decidí ponerle unas setitas así, mi idea era hacerle pues como unas galletitas de jengibre de mentira o unos bastoncillos de caramelo o así pero como bien os digo tampoco tuve un tiempo y bueno yo quería grabaros este vídeo ya y esto fue lo que se me ocurrió unas setitas rojas y bueno no sé, lo veo muy lindo y está sencillo pero resultó y esto es todo lo que voy a poner aquí encima amigos ya por último vamos a pasar a la decoración de la mesa pero antes deciros que como veis allá al fondo tengo mi pizarrita navideña que luego os la voy a enseñar a detalle no era plan de ponerme en el vídeo ahí a dibujar la pizarra porque no era plan vale y duraría muchísimo tiempo el vídeo sería un poco largo vamos y bueno pues la hice el otro día fue un día igual no lo grabé porque bueno tampoco le veo gran cosa a hacer una pizarra pero bueno es algo súper sencillo lo hice con un tablero grande delgadito y luego unas tapitas que tenía de madera de paler le hice los bordes de los lados y bueno fue un día igual todo hecho por mí amigos porque pues ahí sí que no mi marido no operó nada lo hice yo solita todo utilice yo el paladro y todo y de verdad estoy súper orgullosa de mi trabajo lo único que sí me ayudó a mi marido fue a colgarla porque ya eso no se me da a mí eso no es que no se me dé es que no sé hacerlo pero bueno que estoy súper contenta ya lo enseñaré luego a detalle y nada ahora vamos a ponerlos con la mesa y os explico un poquito lo que estuve haciendo para la mesa voy a utilizar estos ramilletes que hice vale eucalipto artificial y vallitas rojas también tengo estas lazaditas vale yo voy a a ver os enseño más de cerca bueno voy a estar cogiendo esta lazadita vale la voy a atar aquí a la silla vale así y voy a coger mi mi ramillete vale esto lo doble de forma que pueda yo meter por aquí la la citó y ahora le voy a dar una lazadita así y esto amigos va a ser lo que yo le ponga a las sillas y no se lo voy a hacer a todas solo a las que más se ven amigos bueno ya tenemos nuestras sillas preparadas vamos a colocar como sabéis este mantel lo tengo siempre así decorando para comerlo retiro y bueno no lo sabéis todos pero ya lo dije en el otro vídeo y luego lo retiro para comer pongo un mantel de comer vale de diario tengo un montón de ellos los ponemos uno y luego cuando terminamos de comer limpio la mesa y vuelvo a echar este porque le da luminosidad a la cocina dado que la mesa es un poquito oscura amigos tengo estos individuales para poner así son de son de estos de mimbre paja como queráis llamarlos los vamos a poner por aquí pero amigos tuve un pequeño problema hace un ratito los tenía encima del bufet para que vierais la mesa sin nada y me cayó uno detrás del mueble bufet entonces yo no puedo con ese mueble amigos es súper pesado hasta mi marido le cuesta trabajo entonces cuando él venga de trabajar pues le diré que me lo aparte y lo recogeré pero en el vídeo ya como que no van a salir cuatro van a salir tres porque son los que tengo amigos a la mesa por último le voy a poner este jarroncito súper súper sencillo este espino de artificial no es de verdad y tiene estas ramitas con vallitas rojas piñas etcétera le puse estas estrellitas y nada más amigos esto es todo ya por hoy espero que os haya gustado el resultado pero bueno no lo visteis completo ahora os dejo todo al completo y veréis qué detallitos tan lindos con cuatro cositas seguramente todas tenemos en casa y si no las tenemos pues son fáciles de hacer vale y muy económicas pues podemos darle un aire súper navideño a una cocina en menos de nada amigos mirad lo primero la pizarrita quedó súper súper mona y bueno eso que le veis por ahí esos puntitos y tal algunos son de los tornillos pero otros son nudos de la tabla vale eso luego le voy a dar un tonito un pelín más oscuro muy poquito pero sí un pelín y ya no se notará aquí tengo el blog de notas para la lista de la compra y bueno pues como estamos en navidad decidí pues hacerle este dibujito así tan navideño le puse estas plantitas igual y hacia la esquina de allí vale ahí va a llevar como unas cestitas de de metálicas que se llevan ahora muchísimo ahí puedo poner fruta o así cositas así vale amigos y no sé se ve súper chula aquello que veis allí es un palo de caña de bambú que lo tengo ahí decorando porque es muy grueso y se ve muy mono y vale eso es como queda la pizarra vale ahora el coffee bar pues el que vio ya el vídeo pues ya lo vio pero para los que no lo vieron pues le acerco así un poquito si queréis pasar a verlo está en el canal ya os digo lo puse la semana pasada mirad qué mono hay cositas que ya se comieron que ya hay que volver a reponer y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.